Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y bienvenidos un día y una semana más al espacio laboral con mayúsculas de Televisión Española. Estamos a lunes, a 6 de junio. Bienvenidos a todos. Hoy les vamos a llevar a casa más de 300 oportunidades de empleo. Sí, señor. A los pensionistas les vamos a leer sus derechos, pero también sus obligaciones, porque a verlas haylas. O se cumplen o puede haber problemitas. En viudedad, orfandad o incapacidad permanente, podremos cobrar una pensión de la Seguridad Social, que nos concede derechos, pero ojo, que también conlleva obligaciones. Pues no, en la modalidad de pago que hayamos solicitado. Eso sí, siempre a mes vencido y en 14 pagas. 18, perdón. O mayores de 18 con un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Cualquier variación, insistimos. Traslados de residencia, nacimientos, defunciones, bodas, divorcios y, por supuesto, el reconocimiento de otra pensión, ya sea nacional o extranjera. Bueno, pues sepan que, lógicamente, también habrá que informar de los cambios que afecten a él o a ella. ¿Cuántas empresas conocen que en dos años haya conseguido multiplicar por cinco su plantilla y facturar más de dos millones de euros? Seguro que alguna, ¿eh? Pero hoy van a conocer otra. Una marca de zapatillas que está pegando muy fuerte en el mundo de la moda. Su historia no sería noticia si no fuera porque ninguno de los fundadores pasados de los 25 años ni tenía relación alguna con el mundo del calzado. Vamos, que partían de cero. Hoy, en primera persona, Pompei, los reyes de las zapatillas. Pues larga vida a esa empresa y a esa pandilla y felicidades a Cosme, por cierto, que nos ha soplado. Bueno, nos lo ha soplado Jaime, que ayer cumplió años, así que el Capón para él. Pocos, claro, pocos años. Y vamos ahora con más ofertas de empleo. Por supuesto que lo hay, pero ahora hacemos un paréntesis entre la oferta de la empresa privada para informar a los que quieren ser funcionarios de las convocatorias de empleo público en vigor. Las de hoy nos llegan desde la Generalitat Valenciana, el Instituto Español de Comercio Exterior, la Diputación de Girona y el Ayuntamiento de Motril. Y aquí van los perfiles profesionales que están buscando. Atentos. Tener una buena idea de negocio no es nada fácil. Ponerla en marcha, menos. Y para ayudar a superar todos los obstáculos está con nosotros Antonio Sancho, consultor de la Fundación INCIE de Cámaras de Comercio, un experto en creación de empresas. Antonio, buenos días. Bueno, pues vamos a empezar con otra emprendedora, en este caso mujer. O sea, que sería a partir de cero, porque no tiene usted ningún paro pendiente. Y no sé si hay alguna ayuda especial para emprendedores mayores de cierta edad o no. Bueno, no. Pueden darles subsidio, pero yo no voy a estar esperando hasta que me contraten. Quería montarme algo y por eso estoy llamando, por favor. Bueno, a ver, vamos a empezar con la emprendedora. Sí, señora, es muy amable. Gracias. Venga, hasta luego. Buenos días. Pues eso, a todos los emprendedores que pasan por esta ventanilla. Por tener una discapacidad supergatible. Tenemos otro emprendedor, bueno, por supuesto, a esta persona también muchísima suerte. Otro emprendedor en la ventanilla. Bien, es normal. Se llama Ángel, es de Torre la Vega, Cantabria, y nos cuenta su proyecto y sus dudas. Tiene 43 años, está en paro, se cae, aunque sea más caro, y también pregunta por las ayudas. Muy bien. Se nota que te ha visto, ¿eh? Bueno, vamos con el boca, sí. Pues muchas gracias, Ángel, me alegro mucho. Una cosa es la fabricación y otra la comercialización. No se preocupe, Ángel, que ahí le van a dar todos los detalles de todo lo que necesite. Antonio, te esperamos. Vendedores de tienda de moda deportiva para trabajar en Barcelona. Esa es la oferta por la que ustedes más han preguntado al 900-400-700. Tienen toda la información de todas las ofertas que hemos presentado. Bueno, en Barcelona, en Segovia, en Madrid, Valencia y Palma de Mallorca. Es la oferta que seguramente se ocupe esta mañana, pero esperemos que el resto también. Nos vamos. Hasta mañana, la comisión media. Ya les esperamos. Chao.